La Comisión Nacional de Atención al Plan Turquino visitó los seis municipios incluidos en este programa en la provincia de Granma. La cita estuvo presidida por Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Granma, y Francisco Escribano, gobernador provincial. Con prioridad iniciaron el periplo por el desarrollo del programa cafetalero. Durante las conclusiones de la visita, los dirigentes reconocieron el ambiente favorable que se respira en los habitantes de la serranía, su compromiso y la receptividad ante las sugerencias para lograr mejor convivencia social. Al evaluar los resultados de las empresas agropecuarias en el desarrollo del programa cafetalero, explicaron que deben cambiar con inmediatez los modos de actuación, crear los colectivos laborales y diversificar las estructuras de las formas productivas. Evaluaron además otros programas agrarios como el apícola, la producción de carbón vegetal, la ganadería. Estos incumplen sus objetivos priorizados al cierre del presente mes. De marcada incidencia fue evaluada la contratación de leche del año 2023, que cierra este mes solo al 40%. La salud pública, el comercio y la industria alimentaria fueron evaluados con sugerencias en favor de la mejor atención al pueblo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.